¡Suscríbete al canal! Buena loquera con toda mi click, casi siempre la paso gris No me quieras ni decir lo que pasa allá en el street No me quieras venir y decir lo que fuera pasa Me encuentras en la calle, nunca estoy en la casa Te dan mucha guasa, mucha amenaza Pero no alcanzan a este rapero, canto lo verdadero Nunca he sido culero, no me cambian las joyas Ni tampoco al dinero, ando por miguero Desde el bien chamaco, me fumo los recuerdos También con un tabaco, yo no me aplaco Estoy bien flaco, bien calaco Pero cágame el palo y te meto unos bregazos Te pongo unos pipazos, aviento el hornazo Represento mi barrio y tiro mi placazo Represento mi barrio y tiro mi placazo Buena loquera con toda mi click, casi siempre la paso gris No me quieras venir y decir lo que pasa allá en el street Buena loquera con toda mi click, casi siempre la paso gris No me quieras venir y decir lo que pasa allá en el street Me quieras contar a la calle, salgo su barba Yo no me quieren tumbar, pero aquí sigo carnal Sin cantar de lo que hago cuando tengo que accionar Te quedarías callado y ya no hablarás de más Yo me la paso relax, a mí me gusta fumar Me conmigo en mi diosito porque él me va a cuidar Sé que tengo que accionar por la familia a saltar Yo respeto al que respeto y al que no que va a chingar Carnal, siempre me la paso chido Me falta el que le goce y como siempre salen fluidos Bien vividos, 17 años, disfruto lo malo No me cague el palo, yeah Mano al merino carnal, yeah Yo siempre me encomiendo, cada que salgo Me fumo un gallo y vuelo y me relajo Buena loquera con toda mi click, casi siempre la paso gris No me quieras venir y decir lo que pasa allá en el street Buena loquera con toda mi click, casi siempre la paso gris No me quieras venir y decir lo que pasa allá en el street No me quieras venir y decir lo que pasa allá en el street No me quieras venir y decir lo que pasa allá en el street